Teo Loto Hoy es lunes 25 de abril del 2016 son las 10 de la mañana y rápidamente conocemos el primer número ganador de Pega 3 todos muy atentos porque este es el 07 segundo número 96 tercer número ganador 52 repito 07 96 y 52 y ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados rápidamente conocemos el primer número ganador su primer dígito 4 segundo dígito y este es el 7 primer número premiado 47 segundo número ganador su primer dígito 0 segundo dígito muy atentos porque este es el 7 segundo número premiado 07 repito 47 y 07 y ahora juntos haremos de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto así que a cruzar deditos conocemos el primer dígito y este es el 8 segundo dígito 6 el número ganador de la diaria es el 86 con su símbolo de sueño reloj en el cuadro del cuerpo está representado por la cabeza otros números que le relacionan son el 25 y el 51 a continuación conoceremos el número ganador para Diana más 1 y este es el 6 repito el número ganador de la diaria es el 86 reloj y el número ganador para Diana más 1 es el 6 felicidades muy buenos días las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo Loto